Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí, pon en mí tu corazón Levante su voz Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más Y más de tu palabra Más de tu espíritu Más de Cristo Hoy bendigo cada familia Y declaro Que todo lo que fue diseñado Para dañarlos se rompe en el nombre de Jesús Declaro que el corazón tuyo Está en las manos de Dios Transmite, pasa este video Para alguien que lo necesite Te bendecimos Activa tu corazón No simplemente activa tu corazón Es la iglesia de Cristo Pasada a todos Los bendecimos Le damos gracias a Dios Por sus vidas Amén Amén Amén